En primer lugar, Mateo Camatio Chicharer y Dios, y enseguida Chigre como el señor alcalde municipal y su corporación, y también al señor como técnico de una asociación PD. Entonces, al mismo tiempo, maestros y maestras, y al mismo tiempo vecinos. Conocerle a la inauguración del agua potable domiciliar. Entonces, Janina, os agradecido, os corroma, pues, de que el apoyo, que es que han llegado a autoridades competentes, y al mismo tiempo, el señor don Natanael, y al mismo tiempo, maestros y maestros y maestros, que han hecho un proyecto libre. Jarei, de Janina, os agradecido, tal como en el Javichique, conogé el cabecino que es que ya hay que parte, que es que ya hay que esfuerzo, moralmente y económicamente, que es que no hay que hacer un proyecto libre, que es que ya hay que hacer un proyecto libre. Pero fue una bendición, ¿por qué? Porque Mateo Xereri Dios Roma, Japón, es un proyecto que tanto no desean. Y Mateo Xereri, las autoridades, las autoridades, las autoridades, son un proyecto. Y va a cambiar el Japón, para concluir la inauguración de este proyecto. Esperando en el Señor que Mateo Xereri, con todo el respeto que tienen las autoridades, pues el 100% de que sí va a haber otros proyectos más por delante. Esperamos en Dios, de que hay un esfuerzo, un corazón, un tiempo, un aporte para vivir en el proyecto. Porque yo sé que solo de esta manera, que es un proyecto 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 que es un proyecto. Mateo Xereri Dios, Mateo Xereri Dios, y Mateo Xereri conocer las autoridades, que es un esfuerzo que...